Creo que la mayoría de nosotros sabemos que el destino de Crash Team Rumble puede ser muy bueno o muy malo. Ya hay nuevas cosas que podemos ver como gameplay que fue filtrado, imágenes y un nuevo trailer oficial en donde se nos dice que ya podemos preordenar el juego con la versión estándar, es decir, el juego base, como también la versión de Lutz. Sin embargo, todos estamos con la intriga de saber qué tan bueno será el videojuego. ¿Logrará sobrevivir? Una montaña rusa de sentimientos entre felicidad, confusión, desinterés, etcétera, etcétera. Podemos decir que nos gusta cómo se ve el juego, pero por alguna razón también tenemos algo que nos dice no me gusta o no me interesa, tenemos ese miedo de que el juego no pinta para nada bien, que a ver, no te lo niego, se ve divertido, de eso no hay duda. Pero hay ciertas cosas a tomar en cuenta que pueden ser cuestionables para algunos o simplemente no terminan de encajar para el público que se le está vendiendo, que somos nosotros. Ya hemos visto este tipo de videojuegos en el pasado, pero con Crash Bandicoot no. Y eso me gusta. Que nos entreguen nuevas experiencias que podemos disfrutar con el marsupial y sus personajes. Pero quizás esta nueva propuesta tipo MOBA es la que no está generando mucho interés. Se preguntarán, ¿por qué? Y la respuesta es fácil. Es algo que nunca habíamos visto con Crash y por eso tenemos a mucha gente dividida. ¿Y saben? Es lo normal, al menos desde mi punto de vista. Por más que te guste Crash Bandicoot, tienes miedo de que este juego fracase porque sabes que no te convence del todo o simplemente porque estos juegos tipo MOBA no son lo tuyo. Y quizás no sea un MOBA, pero es algo parecido, digamos. Es una mezcla media rara la que está haciendo Toy For Bob, pero de todas formas pinta más a un MOBA. Nos gusta porque por fin tenemos algo nuevo en la franquicia, pero nos aterra. O para otros simplemente no les interesa. Lo que vi me deja muy aliviado, pero aún tengo esta espina en mi espalda que no me convence del todo. Sin embargo, se sabe que tendremos una beta cerrada así que será una muy buena oportunidad para analizar mucho más el videojuego. Así que ojo con esto. Lo malo es que aún no tenemos la confirmación de la versión para Nintendo Switch. Y la más importante, la de PC. Así que toca rezar. Esperemos obviamente que el online de este juego sea estable y que la personalización no sea tan limitada como en Night Trip Field. Hay skins, y de hecho, se nos ha confirmado una skin para Tau una versión retro. Si bien el juego es de paga, se sabe que tendremos pases de batalla y que la versión estándar viene con la primera. Mientras tanto, la versión de Lutz viene con la primera y la segunda. Pero de todas formas, en un futuro habrá que pagar por los otros pases de batalla. De eso no hay duda. Ya sabemos que el marketing estuvo medio... Uuuuuh... Malito la verdad. De esto ya lo hablé hace dos semanas en un video. Esperemos que todo salga bien. Se nota que el juego se ve entretenido. Pero hay ciertas cosas que, como te digo en este video, no. No, no, no. Simplemente no. ¿Para qué mentirte? Recuerden que hay una beta cerrada que dura cuatro días. Empieza el 20 de abril y termina el 24. Pero en fin, gente. Díganme. ¿Qué opinan? Ya sabes que abajo está la caja de comentarios para que me digas todos tus pensamientos acerca de Crash Team Rumble. Y ya se la saben, gente. Denle al botón de like porque con eso me ayudan muchísimo. Dale al botón de suscribirse si eres nuevo y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Nos vemos en la próxima con más contenido. Bye, bye. Chau. Chau.